Esta es la nevada que está cayendo el día 29 de octubre de 2018 en la colegiata de Roncesvalles. Ahora me encuentro en el solar donde estuvo el antiguo albergue de peregrinos. Bueno, y aquí está la iglesia colegiata. Lleva sin perar de nevar toda la noche. Y podemos ver, aquí hay un coche que ya se está empezando a cubrir enteramente de nieve. Ahora está cayendo bastante fuerte. Aquí hay un coche. Y aquí hay un coche. Y aquí hay un coche. Muchas gracias.